Para de todas las groupies, me echan con los betas, no con la guppie Mi nombre es Balloon Patek Philippe, el tuyo no alcanza ni pa' una Gucci Háblame de flow, ven, llega de día, le daré maestría Pongo los machos a ese pipí, imagina contigo lo que haría Si me cruzan hay diálogo, los pongo análogos Desde que os gusta tu eres de catálogo, felicidades Tú solo llegas a mi ass, y el premio es besámelo Original no, camu, doy corriente Pikachu Tu yiste me sabe a cachú Míjeres tú, cuando la canina sale a orinar Las gatitas quieren ladrar No me creo tu móvil de loca, yo soy loca de verdad Me follo los instrumentales, mi ADN es de nica Me ofendo bastante cuando te llaman mi déplica china Conformate siendo la quinta, a mí no me falla la tinta Mi cuarto va a ser requinta, en la mundial sigo invicta Tu jebo me da like y eso te descompone Si sé que yo tengo clases y te enseñan los pezones No tienes honores que valore, esto es palaje de los varones Sus alternas lidicales, sus brujos dijeron que no salen Mi raza me dio la bandera y la tuya, pa' cuando mueras Te falta leña para lisleña, tú sin picante y yo caribeña Move bitch, miss me with that bullshit Move bitch, miss me with that bullshit